¡No dejes de verlo! ¡Esto terminará muy pronto! Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos el Top 10 de las peleas de anime que terminaron en segundos. Para esta lista veremos las batallas de anime que tardaron nada en terminar. Número 10. Tatsuya contra Hanzu, The Irregular at Magic High School. Gracias por ver el video. Me refiero a que estaba rodeado por los principales candidatos del show de Arem, así que tenía que hacer algo para llamar su atención. Número 9. Tokoyami contra Yaoyoruzu, My Hero Academia. Un gran intelecto puede ser capaz de superar la mayoría de los obstáculos, pero es inútil a menos que lo pongas en práctica. Nuestra chica aprendió esto de la manera más dura durante su encuentro en el festival deportivo, donde su falta de experiencia en el combate hizo que perdiera. Con la sombra oscura de Tokoyami, desatando un ataque constante de golpes, resultó ser demasiado para que la bella genio pudiera hacer frente, y antes de que se diera cuenta fue empujada fuera del ring. Es un momento humillante y al mismo tiempo vergonzoso para ella que marcó el camino para su desarrollo estelar más adelante. Número 8. Ainz contra Gasef, Overlord. No había forma de que Big G sobreviviera a esta. Si Bone Daddy Ainz puede masacrar 70.000 soldados con un mínimo esfuerzo, entonces, ¿cómo esperas que un noble guerrero salga adelante? Cualquier esperanza que pudiéramos tener se desvaneció cuando el hechicero no muerto lo sacó, congelando el tiempo y aplicando un hechizo de muerte instantánea antes de que alguien pudiera siquiera respirar. Es tan repentino y se aproxima de una manera tan casual que de alguna manera es más potente que todos esos demonios Lovecraftianos que Ainz había convocado hace unos minutos. Número 7. Saitama contra Bakuzan, One Punch Man. Con razón este tipo no dudó en unirse a la asociación de monstruos. Saitama lo sacó a golpes de la arena antes de que pudiera terminar de explicar su golpe de mano infernal. Al ser un arrogante artista marcial por derecho propio, Bakuzan estaba más que feliz de demostrar sus habilidades letales con el mal disfrazado de Saitama y su peluca de castor. Sonaba como si también tuviera un gran potencial, pero por desgracia cometió el error de tocar la cabeza del héroe más fuerte del mundo ganándose un golpe de gracia que lo hizo volar. Número 6. Mob contra Koyama. Mob Psycho 100. Cuando nuestro adorable y socialmente torpe psíquico se encontró por primera vez con este punk que se mueve como un mohawk, se generó una batalla que fue posiblemente la más grande de la primera temporada. Una que se construyó sobre una tensión gradual a medida que la mafia fue empujada al 100% con cada golpe lanzado. Su revancha por otro lado no fue, bueno, tan lenta. Con la vida de su hermano en juego, Mob no tuvo tiempo de jugar y por eso descartó rápidamente al miembro de Klaw golpeándolo telekinéticamente como un pinball hasta que su cuerpo terminó alojado en el techo. Número 5. Agallas contra Griffith. Berserk. Cuando estos enemigos predestinados se encontraron por primera vez, terminó en un duelo en el que Guts fue vencido por la calma y la habilidad de Griffith. Esta vez las cosas fueron muy diferentes. Decidido a dejar la banda del halcón para encontrar su propio sueño, Guts se vio obligado una vez más a enfrentarse a su amigo, solo que esta vez su forma más fuerte y su superioridad en esgrima acabó por completo con el halcón blanco. Una acción que, aunque épica por sí misma, provocaría la caída en desgracia de Griffith. Número 4. Killua contra Rhyno. Hunter x Hunter. El chico puede arrancar los corazones de sus objetivos y envolverlos en bolsas para perros antes de que se den cuenta de lo que ha pasado. Así que por supuesto es capaz de abrirse camino a través de una hormiga quimera con un mínimo esfuerzo. A pesar de que su piel endurecida lo protege de los ataques regulares, Rhyno no tuvo muchas posibilidades cuando el joven asesino empezó a soltar ráfagas concentradas de electricidad, permitiéndole la oportunidad de arrancar el corazón de la bestia con un solo golpe. Número 3. Hatsumi contra Takayuki. Kengen Ashura. La nube flotante puede ser el luchador más relajado que haya asistido al torneo Kengen, pero como esta batalla de monstruo todavía puede derribar a los mejores de ellos. Enfrentándose al hombre de las mil caras, parecía que Hatsumi iba a tener que superar a varios luchadores a la vez, solo para que terminara la pelea en un tiempo récord poniendo fácilmente de rodillas a Takayuki y asestando tres golpes precisos en una sucesión tan rápida que dejaron agujeros en la cara del actor. Número 2. Thorfinn contra Askeladd. Vinland Saga. Y este fue el punto de inflexión en el que el impulso de venganza de Thorfinn quedó al descubierto, totalmente discutible y expuesto por lo inútil que era, mientras que Askeladd le daba una paliza. Una vez más desafiando al asesino de su padre a un duelo, Askeladd decidió que ahora sería un gran momento para mostrar lo trivial que es la mentalidad del joven vikingo, que incluso después de una década sigue siendo solo un perro salvaje que no ha aprendido nada. Es una lección brutal, una que Lucius Artorius Castus demuestra con solo unos cuantos golpes. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Esto es lo que se llama un enfrentamiento. En este caso, Yujiro le arrancó la cara al legendario luchador como si fuera una envoltura de dulce. A pesar de saber muy bien que es la criatura más fuerte del planeta, el padre de Baki se las arregló para sorprendernos con lo increíblemente fuerte que es. Y se deleitó morbosamente en quitarle la cara al Kaio antes de noquearlo rápidamente. Bueno, incluso si sobrevive no hay forma de que el viejo pueda vivir con eso. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!